Dos jóvenes muertos y dos más con lesiones graves fue el saldo que dejó la madrugada de este sábado un choque por alcance entre un auto compacto y un camión tortón en el libramiento poniente de Morelia. Los hechos se registraron a las 4.15 de la mañana cuando el vehículo Honda Civic color azul con placas BGF 8449 del estado de Michoacán era tripulado por los cuatro jóvenes, al parecer en estado de ebriedad y conducido a exceso de velocidad, se impactó contra el tractocamión que se encontraba esperando el SIGA en el semáforo ubicado en un periférico Paseo de la República en la colonia Francisco Zarco. La mala combinación del alcohol, el volante y el exceso de velocidad cobró la madrugada de este sábado dos víctimas. En el vehículo que se encuentra en mis espaldas se encuentran los cuerpos de dos jóvenes que perdieron la vida cuando la unidad en que viajaban chocó por alcance contra un tortón. Otros dos jóvenes fueron trasladados gravemente lesionados a un hospital de esta ciudad. Los fallecidos fueron identificados como Andrés Aarón Solano Aguilar de 25 años de edad, quien al parecer conducía el vehículo y su copiloto, Carlos Omar Mendoza Pérez, de 32 años. Alán Daniel Mendoza Pérez, de 28 años de edad, hermano de uno de los fallecidos, resultó gravemente herido, mientras que otro joven que se negó a proporcionar datos sobre su identidad también quedó lesionado. El conductor del tortón se dio a la fuga al darse cuenta de la magnitud del accidente, por lo que se desconoce su paradero e identidad. Cabe destacar que mientras los bomberos municipales maniobraban con el equipo hidráulico para recuperar los cuerpos de los fallecidos, otro joven en estado de ebriedad chocó su vehículo contra la grúa que estaba estacionada en el carril lateral. Por fortuna no hubo lesionados. Los dos hermanos tenían su domicilio en la colonia Defensores de Puebla, cerca de donde se registró el accidente, mientras que al conductor del vehículo se le localizó una identificación que acredita que tenía su domicilio en la calle Sonora, sin número de la colonia San Isidro del municipio de Magdalena, en el estado de Sonora. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.